Y tras el final de esta jornada, esperada por muchos para saber cuál iba a ser finalmente el resultado, si bien ya se preveía en la defensa que hizo cada uno de los diputados, dejó ver a aquellos que ya habían manifestado su voto a favor y su voto en contra no cambiaron de opinión y finalmente salió como se preveía, con una mayoría, aquellos que rechazaban este proyecto de ley. Y también se preveía el tema de algunos incidentes, ¿no? Si esta medida llegaba a ser así y la ley era rechazada y fue lo que pasó. Una plaza, dos pañuelos o dos sectores, por un lado los de color celeste, por otro lado los de color verde y ya cuando quedaba finalmente la sanción o la decisión del Congreso y del Senado de que el aborto legal no se iba a convertir en ley en la República Argentina, comenzaban los disturbios y algunos incidentes, incidentes que terminaron con ocho detenidos bien entrada a la madrugada. Y que lejos está de defender una postura, ¿no? Porque sabemos que a través de la violencia y de este panorama triste que por allí nos deja aún peor, ¿no? A los ojos del país mismo y del mundo, no se logra nada. Pero bueno, esto también se preveía, ¿no? De que podía llegar a suceder en caso de que, bueno, no saliera a la decisión que muchos también querían. Así terminaba un largo día, así terminaba una extensa jornada. Bien entrada a la madrugada con los serios incidentes y ocho detenidos aquí en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!